¡Hey! ¿Qué pedo venite? Yo soy Drip del Gorila Subítico. Bienvenidos sean todos hermanos. Primero, antes que te comenzara el video como tal, quiero aclarar que pues ahorita mi voz se escucha un poco rara porque estoy un poco enfermo. Así que me disculpo si de repente me escuchan extraño o si me escuchan medio apagadón. No es que esté deprimido, no es que me suceda algo, muchísimas gracias a todos los que preguntaron, pero aún así, vamos allá. Como ya se los había dicho, el jugar una partida en arena, una clasificatoria, no es lo mismo que jugar una partida pública, obviamente por la dificultad, por el modo de jugadores y también porque la jugabilidad es muy distinta. Por ejemplo, hay jugadores que pues prefieren jugar a lo seguro, una cosa es jugar a plantarte y otra cosa es campear. Desde ahora aclaro que las partidas de modo arena es el buscar el plantarte. ¿A qué se refiere con esto? Es reemplazar una estructura ya prefabricada con tu propio material para que si la puedas editar, para que si tengas movilidad total en esa misma zona y no llegue un enemigo de imprevisto y te llega a rematar. Esta técnica no muchas personas la manejan adecuadamente porque creen que con romper una o dos piezas ya están a salvo. No, si te rompen una sola pieza que no sea tuya y la logran editar para tenerte a tiro, pues la verdad puedes perder la partida, puedes perder mucha posición, inclusive salud. Puede que rescates tus puntillos, puede que termines matando, pero aún así te descubres, te haces bastante daño y no es lo mismo que haberlo hecho bien desde un principio. Bueno, pero ¿con qué se hará esa tortuga? ¿Con qué te vas a plantar? Obviamente los materiales y el lugar donde vas a lootear al inicio de partida es muy importante. Yo te recomiendo que si quieres obtener una buena posición, si estás jugando por puntaje, no tanto por kills o por, no sé, cierto prestigio, por así decirlo. O si de plano eres muy tryhard y no te importa morir o el intentar matar rusheando, pues te recomiendo que encuentres un lugar alejado. Por ejemplo, Sunnysides o Escalones Estivales me parece que se llama así, pues es bastante, bastante adecuado para esto. Hay un pequeño, un pequeño spot cerca de la ribera Repipi, el cual puedes aprovechar bastante bien. Es el lugar donde se había creado la nave espacial con la que se crearon las grietas y pues es algo que yo utilizo. Inclusive, si me has visto o me sigues en Instagram, verás que logré una kill en esa misma base justamente porque me encanta entrar ahí porque sacas muy buena madera y muy buena piedra. Inclusive, si te va bien, si vas con suerte, también sacas el metal fácil. O también, pues un método que yo no recomiendo tanto si es que no tienes tanta habilidad para un enfrentamiento cercano o bien un enfrentamiento a la vez que caes prácticamente. Es el pueblecillo que está hasta abajo, me parece que se llama algo de juela alegre, me parece. Pero pues este lugar, les digo, es un poco hostil porque muchos jugadores caen ahí, muchos son muy buenos, pero otros simplemente se manejan por el impulso. Así que una persona que tiene pánico es un poquillo más peligrosa que alguien que lo hace con cabeza. Así que tengan mucho cuidado, cracks. Y a partir de aquí, hermanos, quiero dividir la forma en la que jugamos porque obviamente el gameplay va a cambiar bastante. Si estamos jugando en arena solo o en arena trío, debido a que pues lo principal, los robots o al menos lo que está fastidiando muchas partidas en la actualidad, es que si juegas en solo, hay dos jugadas las cuales son imprescindibles que pues yo te recomiendo. Ya les mencioné en el video pasado que puedes utilizar las granadas antigravedad, las granadas de choque, para acercarte al robot y explotarlo. Activar la autodestrucción y pues así eliminas ese robot. Pero también puedes utilizar un jump pad, debido a que te puedes subir al robot en lo que estás volando, planeando en el aire con tu paracaídas. Otra forma en la cual te va a servir para ambos modos es el llevar un arma que pues pueda destruir bastante, bastante bien. No he visto que jugadores encesten los tiros con las granadas buggy, así que eso es poco recomendable. Además que es un poco peligroso porque como es modo arena, regularmente estás rodeado de muchos jugadores. Y si uno ya se sale del robot, va a haber otro que se intente meter. Obviamente depende de la situación, pero de cualquier manera esa es una pequeña recomendación. Pero como les decía, la minigun es un arma perfecta para el rusheo o el contraataque contra los robots. Debido a que si tienes un mínimo, y eso ya me estoy viendo muy muy lejos, 150 balas pequeñas, 150 balas de la minigun. Puedes destrozar fácilmente este robot. Es algo que yo he utilizado bastante jugando en tríos, pero también jugando en individual. Debido a que pues son impactos bastante rápidos. Y si te agachas y levantas o saltas, dependiendo de tu modo de juego, de verdad. Pero es bastante fácil esquivar los primeros cohetes. Obviamente tendrás que defender con unas cuantas protecciones. Pero si lo haces bien, verás que pues resulta bastante, bastante efectivo. Y bandita, vamos a pasar con algo un poco más técnico. Algo que he notado que le falla a muchos jugadores principiantes, entre comillas, en modo arena. Es que piensan llevarse todas las armas, las mejores armas. Quieren llevarse un lanzacohetes, un snipe pesado, un scar, una escopeta dorada. Y no sé, granadas o cualquier otra cosa que pues les sea efectivo. Pero aquí hay que aclarar una cosa. Y pues creo que en todos los modos competitivos es así. Aquí hay que sacrificar el gusto, la pues comodidad que se tiene con ciertas armas. A la efectividad, hermanos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Por ejemplo, si tú tienes una escopeta de combate. Me parece que se llaman las largas, las que disparan como franco escopeta. Pues verás que te son bastante, bastante útiles en modo arena. Debido a que no requieren tanta pues cercanía. Deletean bastante bien desde una distancia media. E inclusive desde una larga distancia. Sacan unos cuantos buenos tiros que la verdad te pueden salvar la vida. En cambio, si utilizas una escopeta de tambor que tienes que estar cerca. Y a veces ni siquiera logras encestar los tiros necesarios como para matar al enemigo. Pues vas a terminar muerto. Vas a terminar completamente deleteado. Y pues es un ejemplo claro que pues les doy. Para que sacrifiquen o para que tengan mucho en cuenta. Cuando quieran llevarse algún equipamiento. Porque muchas veces prefieren llevarse algo con lo que según ustedes saben jugar mejor. Algo que pues la rompe más. Pero nunca pues se dan cuenta que les puede ir mucho mejor con otro equipamiento. Es algo bastante esencial muchachos. Y ahora también está el hecho de las curaciones. En modo arena, en modo competitivo. Se los juro, se los juro. No he visto a ningún otro jugador. A ningún jugador, perdón, competitivo. Que no lleve dos espacios llenos de curación. Ya sean minis. Ya sean big pots. O pociones media y media. Pociones grandes. Algunas curas. O inclusive unos a beber. Para los que no sepan. Los a beber son esas botellitas en sticks. Que pues arrojas al suelo. Nosotros, los del Team Gorilla. Y todos los que están en nuestro grupillo. Sabrán por qué de la historia del a beber. Pero pues así les nombramos. Tomen mucho en cuenta ese caso. Porque algunas personas piensan llevarse todo su cajoncillo de herramientas. Llenas de armas. Pero no se toman el tiempo como para pensar. Si me disparan. Si me atacan de un lado. Si me traga la tormenta. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué me voy a rellenar? También está el hecho de que no se quieran llevar. No sé, unos dos chocuyocs. Unos chugoyugos. Bidones o como tú le llames. Porque obviamente no te va a dar tiempo en un enfrentamiento. Tienes que llevarte lo que sea más rápido de ingerir. Obviamente yo recomiendo el hecho de que te lleves escudos y tal vez vendas. Si pues tienes suerte y puedes llevarte una fogata. Puedes cambiar esas vendas por unos escudos grandes. Unos slurps. Unos sorbetes como ustedes lo conozcan. O inclusive puedes llevarte un medkit. Dependiendo el caso. Ustedes ya determinarán qué es bueno y qué es malo para su partida. Y aquí va un poquillo más denso el tema muchachos. Porque he notado que muchos de ustedes juegan las partidas de arena como si fuera una pública. Obviamente el chiste del juego es divertirse. Al fin y al cabo pues para eso se juega. Pero si ya estás intentando meterte en un modo competitivo. O quieres llegar a cierto nivel en el cual te manejes con mejor precaución. Te recomiendo bastante que juegues táctico. Que no juegues tanto a lo loco. Que pues te avientes a cualquier tiro prácticamente. Porque la verdad te va a salir muy mal. Juega con estructuras. Juega justamente con los edits. Plántate si es necesario. Si es completamente necesario. Métete a una refriega contra varios jugadores. Porque muchas veces aunque estén tres jugadores metidos en una pelea continua. Va a haber uno o dos a lo lejos esperando a matar al que quede. Y eso es algo que yo creo que le ha pasado a todos. Algo que es demasiado frustrante. Y que podríamos prevenir si jugamos un poquito mejor. Pero pues a eso va a lo que voy. Porque el jugar con túneles es bastante imprescindible. Es bastante importante el saber editar. Como siempre les he dicho. No copien las sensibilidades de otra persona. Porque no les va a salir. Ustedes se encuentren su sensibilidad. Perdón, correcta. Y así verán que pueden salir con buenos edits. Con buenas construcciones. Y en caso de que tengan que huir por X o Y razón. Pues podrán hacerlo con facilidad. Otra cuestión que quiero tomar en cuenta. Es el hecho de usar las formas de movilización. ¿A qué me refiero con esto? A utilizar las granadas de impulso. A utilizar los jump pads. A utilizar los vehículos. Porque muchas personas entran en pánico. Y huyen como pues ratillas. Disculpen por la palabra. Pero pues la neta se ven como eso. Porque hagan de cuenta que les disparan. Y lo primero que hacen es correr. Si no se quedan pasmados como venados. Porque es lo que pasa en algunas ocasiones. Entonces huyen. Y no hermanos. A veces es cuestión de esperarse. Mantener la calma. Y si es oportuno. Si es necesario utilizar esa forma de movimiento. Porque la verdad. Puede servirte a futuro. Puedes utilizarlo en un pvp. Inclusive. Si estás ya por terminar una partida. Puedes utilizarlo para movilizarte. Y que no te den tiros. Anteriormente. Se utilizaban mucho los blonchos. Las granadas de sombra. Y ahorita tenemos que utilizar métodos un poquillo más anticuados. Pero aún así. El utilizarlos con cabeza. Pues puede salvarte la vida hermano. Y también. A las personas que siempre están diciendo en los comentarios. Ah. Mejor juego como Tryhard. Mejor me aviento. Güey. Obviamente nunca vas a llegar a un nivel competitivo. Si te sigues aventando de esa manera. Si es que sigues jugando a lo YOLO. O si es que realmente no tomas en cuenta. Muchos aspectos que deberías de hacer. Porque en ocasiones. El hecho de que una persona juegue a lo bruto. Que una persona juegue muy agresivo. Da a entender dos cosas. La primera. O que realmente no se ve jugar. O la segunda. A que es un desesperado. Y al primer error que vaya a cometer. Que va a ser enorme. Pues le puedes cazar la kill. Y le va a quedar como un completo estúpido. Lo siento hermanos. Pero es la verdad. Bandita. Para que este video no se haga tan largo. Les va el último consejo. Que es analizar bien la jugada. Saber mantener la calma. Y se preguntarán. ¿Cómo fregados voy a mantener la calma? Cuando me están deleteando 10 mil cabrones. Pero pues es bastante sencillo hermanos. Tomen en cuenta. Que a pesar de que sea estresante. A pesar de que en ocasiones llegue a frustrarles. No deja de ser un juego. Puede que tal vez hayan apostado. Cualquier cosa. Algún factor que pues no tenga que ver con el juego en sí. Pero aún así. Mantengan en mente que es un juego. Si pierden. Pues solo pierden. Vuelven a iniciar. Porque muchos jugadores. Se lo toman tan personal. Que empiezan a mandar mensajes. A meter madres. A gritar. A romper sus cosas. Que la verdad. Está muy mal. Y eso habla mucho del tipo de jugador que eres. La verdad hermano. Yo prefiero jugar con personas. Que son bastante agradables. Personas platicadoras. Personas las cuales. De repente te sacan una que otra carcajada. Porque muchas veces. Han pasado por los streams. Me han retado. Me han dicho. X o Y cosa. Me han dicho. Te voy a acarrear. Y pues la verdad. No es que los esté. Jalando. Para que. Pues decirles. Que voy a jugar con ustedes. Pero aún así. Siempre es preferible. El jugar con una persona agradable. Una persona que disfrute el juego. Que saca una que otra risa. Que al final. Como dice ese. Pequeño. Gran meme. Pero las risas no faltaron. Y la verdad es que sí. Mejor vas a recordar. Una jugada. En la cual. Te divertiste con X o Y persona. A cuando te emputaste con esta otra. Y pues hermanos. Espero que esto les haya servido. Si quieren. Una. Pues. Explicación más a fondo. Sobre X o Y tema. No se les olvide de decirme. Yo soy Drip. Del Grilas Ovitico. Bye bye. No se les olvide de decirme.